Se viene, una mezcla de mentirosa, de ráfaga y de bailazola, eh, de guacho. Vamos a ver, se viene, Agustín Cachete Sierra, Fiorina Jiménez, le ponemos cumbia a la noche, o sea, después que dice el jurado, que ayer estaba bárbaro el jurado con todas las parejas, hasta con la abuela de Canda Ruggeri. Señores, se viene, Cachete Sierra, Fiorina Jiménez, música maestro, ¡vamos! Música Baila sola y se la ve rebuena, muéve la cola la noche entera. Ella se menea, 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 Ella se menea, menea, menea Corre para abajo, menea la cola, ven, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien. Mueve la cola, mueve otra vez, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien. Quiero que todos hagamos palmas. ¡Vamos! ¡Vamos! No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa, 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 no vuelvas más, nunca más, a mi brazo. ¿Qué pide? ¿Pide la hinchada qué? Un beso. Un beso para el final. Un beso para el final. Aguanta el pollo al disco. Voy a lucar, eh. Señores.